En efecto está creciendo el robo de gas, es Hidalgo y es Puebla. En Hidalgo es del estado en donde todavía tenemos más tomas clandestinas, donde todavía hay más robo, hay más huachicol. Y aquí también hago el llamado a la gente de Hidalgo, a la gente de las comunidades, que es gente buena, que no caigan en esa trampa, que no olviden lo que sucedió en Hidalgo, esa tremenda situación, una tragedia, donde perdieron la vida gente inocente que pensaba que no corría ningún riesgo e iban a obtener gasolina de los ductos. Entonces, y decirle a los que se dedican a estas actividades ilícitas de que no nos estamos desatendiendo de ellos, que no es moda, no es que ya bajamos al 95 por ciento el robo de gasolina y ya con eso nos conformamos. No, no queremos robo. Y en el caso del gas, lo mismo. Y estamos reforzando el plan de cuidado de los ductos para seguir combatiendo el robo de combustible.